muy bien tenemos entonces aquí ya el huevito que está por abrirse que nos habrá tocado no lo sé vamos a ver qué sale del huevo se abre el huevito de dos kilómetros que hemos caminado y ahí está un lindo chanchito fashion lindo el animal este no salió shiny hace seleccionar un huevo conseguir dos caramelos acabamos de completar ambas cosas al mismo tiempo tal cual valoramos a ver qué tal habrá salido acá el chanchito este pinta un rojito tres estrellas está muy bien debe ser de un ochenta y tantos pero a nada así que ahí tenemos al lindo puerquito no salimos de aquí entonces para poder pues reclamar las recompensas y ahí está la goplus que va capturando y capturando solito todo lo que esté a mi alrededor lo cual está muy bien bien reclamamos entonces las capturas la atrapada lo bonito lo emocionante que será no sé así que vamos a ver primer pokemon que tenemos un es look man que no salió shiny pero hubiera molado mucho que sea shanguisito bueno a capturar ese dicho y luego a valorarlo a ver qué tal habrá salido caramelitos caramelitos ahí está le tiramos el tirazo tal cual como es uno y dos y tres ya está capturado para adentro tal cual como tiene que ser es luma atrapadito lo valoramos a ver qué tan bueno habrá salido este es luma será el bueno no geste ha salido malo con el de maldad así que vamos por el siguiente y a ver qué tal nos va qué será qué será no lo sé ahí están que ve un ferro se madre mía que tampoco ha salido shiny que porque no salió no lo sé bueno ahí está vamos a ver la captura este animal justo en el cacho en el cuernito del centro bueno en la púa que tiene en el centro y ya está y uno y dos y tres capturado ya está tal cual para adentro nuestro queridísimo y lindo amiguito como tiene que ser ferrocito lo valoramos siempre es bueno valorar depende salen buenos malos regulares nada estamos ahí el único bueno ha sido nada más el este otro es luma quien sabe puede ser shiny no ha salido shiny lo dejamos que se vaya a su casita mientras tanto que la goplus lo capture y vamos ahí está por otro y yo dudé que no ha salido shiny que me parece que tengo uno de estos creo que si tengo un shiny list me parece que sí sí creo que sí a ver amigo venite al centro que ahí yo te voy a dar la captura así que vamos ya ya tal cual amigo tú que tienes puntas en la cabeza no sé que te han clavado ahí ahora que lo pongo a ver creo que es un pedazo de roca que está clavada en su pobre caldeza no importa a ver el amigo es fuerte vamos a ver la captura a ver a ver a ver ahí lo agarramos tal cual y uno y dos y tres capturado ya está para adentro nuestro animalito atrapado yo de de qué es esto de galán no me acuerdo de dónde era estoy perdido con esto no importa o este está bueno este 1 90 por lo menos 85 87 bueno vamos a reclamar entonces la recompensa que tenemos donde nos va a aparecer un pokemon misterioso que será no lo sé mil de polvoretes 10 super vals y un pokemon misterioso que en este caso será no sé no he visto los spoilers de ayer y oh madre mía absolute porque no salió shiny no lo sé pero espero que seas bueno absolute porque si no voy a desanimar totalmente de aquí hasta ahora sigo buscando el shine de este animal y no me sale bueno ahí está tiramos para la captura tal cual y uno y venga con dos y tres para adentro lo valoramos a ver qué tan bueno un captura 6 especies diferentes madre mía vaya que esto nos va a pedir con especies diferentes y este está bueno y no tengo los caramelos de absolute porque porque nunca hice los megas así que bueno algún día lo tendré ya estará bueno vamos entonces a ver qué tenemos por acá ahora nos pide capturar 6 especies diferentes de pokemon conseguir ahora otra vuelta dos caramelitos caminando con tu compañero y hacer eclosionar dos lindos y delicioso huevos bueno vamos a poner eclosionar dos lindos huevos bien ponemos entonces a incubar dos lindos huevitos ya está tal cual dos huevitos que van a estar incubando y bueno mientras acá la goplus va capturando ya tenemos ya tres pokemoncitos de especies diferentes y bueno a conseguir los caramelitos y a ver qué ocurre así que mis queridos amigos nos vemos cuando estemos con la eclosión de huevitos vamos vamos muy bien tenemos entonces ya la apertura de los dos lindos y hermosos huevitos que saldrá no lo sé vamos a abrir uno por uno a ver qué sale y acá tenemos el primer huevito que se nos va abriendo y es un lindo litio hermoso el animal y ahí tenemos el otro segundo huevito que se abre así tal cual vaya vaya que nos ha salido esto fantástico hemos emocionado dos huevitos y hemos conseguido dos caramelos caminando con otros compañeros cuando tú pones más huevos a esta es la nueva forma así que vamos a valorarlos para ver qué tal habrá salido este litio de aquí no tan bueno y este otro tampoco bueno mis amigos vamos entonces a chequear ahora sí a reclamar las recompensas ahí va muy bien vamos entonces a observar acá que tenemos la montaña de poder donde completamos prácticamente estos dos o sea no es gran cosa no ha sido tan difícil simplemente era dejar que camine camine en camine girando 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 ya está reclamamos entonces ahora sí la primera recompensa que pokémon será un chimecho vaya este tío sí que te da buenos polvitos así que vamos a capturarlo a ver chimecito venía al centro compañero eso es ahí va bien genial justo cuando estaba viendo tenemos que darle como tiene que ser ahí vamos y uno y vamos con dos y tres listo capturado chimeco ya está hermoso animal vamos a valorarlo para ver qué tan bueno habrá salido el animalito este y este es de un 95 por lo menos debe ser no está nada mal no está nada mal siguiente poco el moncito que vamos a capturar y bueno que vamos a reclamar onyx madre mía que no salió shiny el onyx que hubiera molado mucho su shiny de este gigantón pero bueno o sea también hicimos de mega energía de 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 onyx y si lo tenemos también eso completo a ver vamos amigo fantástico en el tiro ahí está y uno y dos y tres listo onyx capturado para adentro tal cual ya está nuestro querido amigo onyx lo valoramos también igual o sea para poder ver que tan bueno habrá salido malísimo y ahí está la mega energía doscientos de mega energía para otro mega este de que ya 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 tuvimos también su su mega así que bueno vamos a reclamar el último y pues un lindo bell doom que no salió shiny el animal este porque no salió shiny bueno en fin no importa ya está no plátano no no a ver venga amigo al centro compañero para darte la captura como te mereces ser capturado penduncito a ver a ver vuélvete amigo ahí te pones un poquito sabroso vamos a tirarle a ver ahí está al centro y ya está le tiramos el tirito tal cual en el centrito y uno y dos y tres listo capturadito ya está nuestro queridísimo y delicioso qué pasó aquí no van a mirar voy a voy a no no puede ser cómo va a pasar esto ay no veo no veo no 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 ya está a ver se ha enganchado se ha enganchado esto y se nos ha ido abajo cómo es posible cómo se enganchó esto aquí no lo sé cómo te enganchaste salida a ver errores técnicos que ocurren aquí en nuestro alrededor y a ver si no le hemos liado no no le hemos liado bueno no se me ha saltado un montón de cosas aquí alrededor así que vamos a ver qué ha pasado no puede ser me apareció un montón de cosas en la pantalla no me cuelgo qué es esto no cómo es posible y ahora cómo salimos de aquí no sé a ver a ver cambiaremos de escena por aquí y por acá y por aquí ya y esto de aquí y ya ya está ya lo arruinamos todo a ver qué ha pasado aquí no sé qué ha pasado aquí pero no mi pantalla se ha hecho gigante qué ocurrió aquí a ver a ver ahí está un momento se puede hacer más chiquito verdad que no sé qué habré hecho pero ah ahora sí me había saltado una pantalla que no sé de dónde había salido esto pero vamos a cerrar esto por aquí a ver a ver esto no 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 ahí está ahora sí uff errores cositas que pasan ya muy bien ahora sí un veldum que lo vamos a valorar para ver qué tan bueno habrá salido este veldum malísimo con m de maldad y no sé para qué nos hemos retenido por aquí pero ya está y reclamamos la recompensa del cual nos van a regalar 2000 de polvoretes genial 10 ultra vals y un pokemon misterioso que será no lo sé vamos a ver qué habrá salido y esto ahora ahora esto se nos paraliza o sea hay fantasmas alrededor qué pasa aquí y el pokemon misterioso es un lindo mawell no shiny no shiny hoy no ha sido mi día de shinies bueno no importa no importa procedemos igual a nosotros a capturar y ya está o sea tal cual así es así es bueno vamos a capturar esta linda chiquitina y está justo mientras está caendo como tiene que ser con el tiro excelente de magic y uno y dos y tres listo capturada ya está linda pokemoncita super guay mawell 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 vamos a valorarla a ver qué tan buena habrá salido o qué tan buena habrá salido 80 y tantos puede ser por ahí bueno lo cual está bien bueno mis queridos amigos de esta forma entonces hemos concluido las montañas de poder no hay más que hacer ya está lo de campo ya está lo especial no hay más que decir ya está esto ha sido el pequeño evento mis queridos amigos de montañas de poder y bueno muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso videito yo soy Magic y conmigo será hasta la siguiente